Puestos en Palmares de Pérez Celedón, Coronado de Osa y en Paso Canoas, instauraron las diferentes autoridades para la atención de los peregrinos, quienes se trasladan a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Cristian Valverde, director regional del Ministerio de Salud, dijo que la intención es evitar el colapso de la frontera sur y para ellos se está haciendo coordinación interinstitucional. Hemos instaurado una serie de operativos entre las instituciones para tener lugares de paso de los peregrinos, uno en Coronado 2, a otro en Palmares, acá en Pérez Celedón. Hemos tratado de tomar todas las medidas necesarias para que no colapse Paso Canoas, la parte de migración y sobre todo para el tema de que no vayan a ocurrir accidentes en carretera, pedirle a la gente aprovechar, verá mucha paciencia en estos días porque va a haber un flujo mayor de vehículos en lo que son las carreteras nacionales. La logística es importante, tanto que se tienen constantes reuniones para que todos los detalles sean analizados. Bueno, ha sido un proceso bastante largo, pero gracias a Dios hemos logrado planificar bastante lo que son las acciones, no solamente de la parte sanitaria, nosotros como Ministerio de Salud, sino la coordinación con la Caja Costarricense, el Seguro Social, con Bomberos, con Cruz Roja, con Fuerza Pública, con el resto de instituciones que están dentro del sector. Campañas de alimentación en lugares autorizados, agua potable, servicios sanitarios y otros puntos también fueron contemplados. En realidad todo ha fluido bastante bien por la misma coordinación que hemos tenido. Los servicios, por ejemplo, en lugares específicos se han reforzado, se ha aumentado 24 horas, se han hecho campañas de divulgación en temas de alimentación para que consuman en lugares que están autorizados. Por otro lado, el tema de los residuos sólidos, el acceso a agua potable, a productos nos ha colaborado con eso. Entonces hemos tratado de tomar todas esas medidas y hasta ahora todo ha salido bien. Entre lunes y martes incrementa la cantidad de personas viajando a Panamá al encuentro con el Papa Francisco.